Me llaman pa' darme la puseos con nueve milímetros de mi Uzi Genia Red Bull, Cramer y el Goosey, dándole fuego me graba John Marcuse Y desperté en un avión de camino a Europa Un par de pesos, un par de comis de ropa La retro sé que me regaló tiros De donde soy nunca me olvido Adiós fest Como todo legal, como todo legal Como todo legal, como todo legal Nebo hoy, tú sabes Los billetes en la caja de Nike no cabe Como soy, tú sabes Calladito con mi monetaria Nebo hoy, tú sabes Los billetes en la caja de Nike no cabe Como soy, tú sabes Calladito con mi monetaria Ahora estoy cómodo legal Me busco la funda y lo hago de rapear Ya no tengo que josear Llamando que en una esquina me voy a tener que parar Ya no tengo que basquearme desde el Impala Solo me vaqueo de mujeres ranas Pila de amigas de falsas Cuantos calles que tú tienes loco Yo tengo una mata Loco yo quisiera que tuviera Cuando me busqué esta semana entera Ahora tengo un kilo en el cuello Y solo me preocupo de los gramos en mi cadena Placa, ta placa, placa, plom, plin Sin perico, ping, ping Siempre ando peinado Y en alta por ahí Y ya no estamos lindos Fuck that, estamos sexy Ahora todas las mujeres Quieren un pedazo de John Mess Ahora estoy alante vivo de la música Doy la gracia a Dios por darme la oportunidad Y ya no me tengo que fucking preocupar Como lo legal Big John Me dicen presidente Bágale que la envidia de lejos se siente Ya no son de 20 Ahora son masones y viajes por el continente Hábleme de frente Que si no le bajas Te vas a tragar todos los dientes Hablándote claro Si yo mi semillo pero independiente Ya tengo dos casas Tres cuartos fulletios de grasa Me meto con la cortesina Y me siento a comer con los tuyos de plaza Qué fácil es Hablármela a mi espalda Es que muchos saben Pero porque cuando yo salgo Ustedes nunca saben Ustedes no dicen que son los más duros en la calle Pero cuando los pillan Dale una pa' que hable Y doscientas para que se calle Soy el franco que no falla el blanco Seguimos metiendo billete en el banco ¿Quieren verme en pedazos? Pues me voy a quedar con el canto Estoy bendecido Nunca aprendo vela pa' los santos Todos se asumen lo que yo cabro Y en verdad ninguno sabe cuánto Yo te aseguro que es mucho más de lo que estima Siempre viajando y cambiando de clima Rompemos la cara o rompemos tarima Todo depende del botón que se oprima Pero si te pones palomo Y te pasas del límite Vamos pa' encima Uno te espera en la puerta O quizás te velamos Y tan pronto voltees la esquina Soy de la ráfaga Rapapam Te vaciamos el boletazo Hacemos un arte contigo en la pre Lo titulamos Pinto Picasso A donde voy tú sabes Los billetes en la caja de Nike no cabe Como soy tú sabes Calladito con mi monetaria Contrando el área A donde voy tú sabes Los billetes en la caja de Nike no cabe Como soy tú sabes Calladito con mi monetaria Contrando el área Tengo de muy poca en búsqueda de mucho Sorte los cartuchos Caminando Pisando a to' el mundo Que sube Para el CQ Pero mientras me escalo más lejos La nube brilló como el rubio quemándome un grullo La mente me dijo Ponte pa' lo tuyo Que los tuyos te han puesto No miro los rangos Admiro el respeto Sigo trabajando Calladito me meto en la funda Socio no te confundas Que si nadie se entera El envidia no quiere dar tumbe Que los tickets duplico Pa' risco me faltan y pico Sigo con la pala y el pico Dedicao Andamos reditao Manitao Esta es la cima Y to' los enemigos se ven como hormigas Fumando mientras aquí ando Testeando una ruida pa' ir bella Aquí ando de camino pa'l shopping A comprar lo que le gusta a la baby Adentro brosa con las nueve ladies Dímelo bueno si siempre andamos ready Julete la libra la cone en los kilos Contando dinero entrando al castillo Tú sabes los kioscos vendiendo La gente envidiando pero yo soy mío Si me das la verde de arriba Te bajamos el dedo y te entramos a tira Y yo tengo en estiva las cajas de tenis Las gomas de pelos empacas de 20 Amigos pa' que siga tengo tu meni La fama llego y no se lo que es un penny Todo cambio y a la mala paso Antes de apiar agarro tengo dos dos Baja la movie para me la dos dos O saco la gemela y la aprieto las dos Dime quien quiere probar Las balas en literal Que son más de 30 pepasos de hierro Que te va a tener que tragar Donde voy tu sabes Los billetes en la caja de Nike no cabe Como soy tu sabes Calladito con mi monetaria Contrando el área Donde voy tu sabes Los billetes en la caja de Nike no cabe Como soy tu sabes Calladito con mi monetaria Contrando el área Donde voy Tengo a tu gata Monta en el Roll Royce Con par de billetes de sienes Que tu no tienes sabes como soy Putas con culé Los billetes moviendo todo eso con los Dales Roces Si tu a mi no me conoces Tengo Levita el Roces Mi puerta de banco sigue creciendo Los fans por mis redes también creciendo Ustedes compren seguidores Sigan mintiendo Que yo simplemente seguiré partiendo Yeah Sincero fantameo Easy front y al tanto Papi estoy en la O International Drive fumando en un Phantom Damn Prenda toro amarillo Diamante amarillo Homie Llegaron los poris Respeta el colorillo Aguanta el martillo Dare Raperón lastimo Con mi flow cuando rimo primo Ni importa quien sea o de que combo sean Esto los castigo Con la vestimenta mato con la tinta Con mis tatuajes mato con la tinta Y si hubiera que quería Y meterle la escritura Estoy seguro que cualquiera mato con la tinta Yo sigo salvo y sano Como quiera que lo pongas Yo siempre le gano Ustedes todos hablan de mi Pero se refieren a mi como fulano Las paredes escuchan Y no les conviene tenerme en contra Porque hermano A mi to' el que me baja con movie De su movie yo seré el villano Oye si me ves con la libretta y la puta Es del ecuadón sisita Las caretas son de guaso Cabrón conmigo no te midas Yo soy el la pima Cabrón de este género Mientras que yo tenga vida Me mamas el bicho Tu y tu fama Y todo el que me contradiga Hoy vamos pa' encima Te montas encima de un ritmo y me rimas Me suena mi nombre una vez Y me pongo de una Pa' cambiarte el clima Mis versos vienen con refuerzo Parece que les estoy dando purina Y los palos gritan melodías A los sinfonías Cuando te lo prima Mi flow elino es de Sally Rapeando sin majo a Merali Ninguno es mejor hasta que le ganen Por fa' dejen las pali Las murrachis rojas Ferrari De lejos los mato como Larry Ratones cuando no estoy hacen party Pero llego y to' ponen cara de scurry El búho Así me busco to' lo mío Estoy como do' legal Como do' legal Y yo Y tu mordillo Porque yo estoy como do' legal Como do' legal Y yo Los tengo pisado Yo estoy como do' legal Como do' legal Y yo Las pa' que los billetes cien Yo estoy como do' legal Como do' legal Y yo A donde voy, tu sabes Los billetes cien en la caja de Nike No cabe Como soy, tu sabes Calladito con mi monetaria Controlando el área A donde voy, tu sabes Los billetes cien en la caja de Nike No cabe Como soy, tu sabes Calladito con mi monetaria Controlando el área Dile y ustedes Que estamos en otro formato musical Se ve diferente Se ve película Dino Oídos fresh Mikey Tones JX Y le habla el presidente El presidente de la compañía On top of the wall, baby Toda esa gente ya nos quieren ver caer Van a tener que soportar Vernos brillando Oíste Sí, vamos a frontear Porque podemos frontear No como ustedes que frontean Y no tienen ni un peso Just business Never personal No, no No se problema Nun No 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 Belén Gracias por ver el video.